Tratando de esbozar, bosquejar una mirada sobre la realidad, sobre la conjuntura, muy cargada de noticias, de novedades, en las últimas horas fue el Ejecutivo Nacional y el Congreso quienes aportaron las más importantes novedades, por ahí a criterio periodístico, político, por así decirlo, respecto de que, bueno, el presidente Alberto Fernández finalmente anunció el envío del proyecto de ley de interrupción del embarazo o del aborto de acuerdo con los sectores. Para mí no hay que andar con eufemismos, es ley de aborto, ¿no? Bueno, con todos los debates que trae todo esto y que, bueno, divide a los argentinos, divide las aguas y demás, esto no es obstáculo para que se envíe un proyecto de ley, sabemos que en el 2018, 2017, creo, algún presidente con un signo político contrario del actual envió también. Digamos que se debatió y se tuvo en cuenta que esto fue transversal a las distintas bancadas políticas, aunque luego el macrismo más duro, los halcones decidieron que no era tan transversal y el que votó a favor de la ley de interrupción del embarazo parecía un paria y demás. Pero bueno, cerramos paréntesis con esto, ley de interrupción del embarazo, esperemos que el debate arroje una ley dentro de las posibilidades con el mayor consenso posible. Yo creo que el consenso está en la aplicación de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo por la vía de las excepcionalidades previstas en la actual legislación, con lo cual habrá que ver desde cuánto aporta una ley general de interrupción del embarazo respecto de lo que es la actualidad, con estas excepcionalidades que están previstas y que incluso yo creo que se han aplicado en Provincia de Buenos Aires, en algunos hospitales, habilitados a tales efectos, ¿no? Para casos, como decimos, de riesgo de vida de la madre, violaciones, creo que malformaciones también fetales en algunos casos. Bueno, acá lo que se discute es si esto va a ser de mayor generalización y bueno, hacia allí apuntará el debate. Y bueno, como siempre, con toda herramienta legal uno lo que pretende es un uso responsable y no indiscriminado de la herramienta. Ante todo, yo creo que el aborto es una excepción, una gran excepción y no una vía de aplicabilidad general. Pero bueno, son conceptos, ¿no? Respecto de estas cuestiones. Y el otro tema, el impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario. Yo creo que habrá que verlo andar, habrá que verlo en aplicabilidad. Uno siempre está a favor de lo que es inducir a la producción, a la inversión genuina para desarrollo productivo que demande mayor cantidad de mano de obra, ¿no? ¿Qué tal si, en vez de un impuesto a las grandes fortunas, por ahí decir, bueno, tenés tanta plata, no te cobro ganancias y, no sé, si haces un edificio demandás mano de obra. O sea, una cosa así. Tampoco creo tanto en esto de espantar, de que se viene todo abajo, de que se viene Cuba y demás por aplicar un impuesto. Sí hay que tener en cuenta que en una época de baja actividad económica, si vos retirás subsidios, como es este tema IFE, ATP, y encima aplicás impuestos, aunque por ahí los sujetos que son destinos de estas políticas públicas no son exactamente los mismos. Pero habrá que atender, ¿no?, esos temas en los cuales hay contribuyentes con patrimonio superior a los 200 millones y por ahí es dueño de una fábrica, te da empleo, ¿no? Y encima con esta situación coyuntural te está diciendo, ah, encima te aplica un impuesto. Bueno, esperemos que en la reglamentación de la ley se puedan observar cada una de estas situaciones. Bueno, la mirada aquí en el enfoque provincial por FM Keops. Te acompañamos hasta las 4 aquí en la 90.1 y en www.keopsfm.com.ar